Mi vida entrego a ti, quiero agradarte, vivo para adorarte a Dios. Me rindo ante tu ser, pues soy más grande en ti, cuando de rodillas estoy, entra en mi ser y cambia todo en mí. Entra en mi ser y cambia todo en mí, oh Señor, transforma mi vida. Entra en mi y cambia todo, entrego todo lo que soy solo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida, entra en mi y cambia todo, ven y hazme un nuevo ser, me rindo a ti, Señor Jesús. Aleluya, te adoro Dios, aleluya, tú eres digno Señor. Te adoramos hoy Dios, Señor Jesús, Señor Jesús. Mi vida entrego a ti, quiero agradarte, vivo para adorarte a Dios. Me rindo ante tu ser, pues soy más grande en ti, cuando de rodillas estoy. Entra en mi ser y cambia todo en mí. Entra en mi ser y cambia todo en mí, oh Señor, transforma mi vida. Entra en mi ser y cambia todo en mí, oh Señor, transforma mi vida. Entra en mi ser y cambia todo en mí, oh Señor, transforma mi vida. Entra en mi y cambia todo en mí, oh Señor, transforma mi vida. Dios Aleluya tú eres digno Señor transforma mi vida Señor Aleluya transforman en la vida de todos mis hermanos que están aquí Señor que ellos se humillen delante de tu presencia Señor y aunque no somos perfectos Señor seguimos adorándote y exaltándote Señor pidiendo que tú nos transformes Aleluya yo te adoro Dios Aleluya transforma mi Señor Aleluya te adoro Dios Aleluya te adoro Dios ayúdanme a cantarlo pero siéntelo profundo Aleluya transforma mi vida entra en mí y cambia todo te entrego todo lo que soy solo a ti Señor Jesús transforma mi vida entra en mí y cambia todo ven y hazme un nuevo ser me grito a ti Señor Jesús transforma mi vida entra en mí y cambia todo te entrego todo lo que soy solo a ti Señor Jesús transforma mi vida entra en mí y cambia todo te entrego todo lo que soy solo a ti Señor Jesús transforma mi vida entra en mí y cambia todo lo que soy solo a ti Señor Dios Gracias.